Objetivo 1. Conseguir huevos de gallina de sedosa del Japón, Silky's. Objetivo final. Hacer un video de 30 segundos que muestres todo el crecimiento en 2 meses a 120 frames por segundo. Vamos a buscar... Silky's. Gallina Silky. El Silky es una raza de pollo llamada así por su plumaje atípicamente esponjoso, que se dice que se siente como seda y satén. La raza tiene varias otras cualidades inusuales, como piel y huesos negros, lóbulos en las orejas azules y 5 dedos en cada pata. Mientras que la mayoría de los pollos solo tienen 4. Según internet, esta es la gallina más noble, fiel y más buena que existe en el mundo. Ideal para los niños y codiciadas para algunos famosos. Eso lo vamos a tener que comprobar en los próximos videos. Busqué una y otra vez por distintas plataformas de ventas y todos ponían excusas o no tenían o no te los pueden enviar o bueno. Al fin y el cabo, conseguí uno. Compré 20 huevos. Luego procedí a buscar los materiales o a comprarlos para fabricarme una incubadora casera. Me compré un higrómetro con termómetro. También me compré un termostato. Compré una hielera para hacer la incubadora. Buscando información por internet, procedí al armado en la incubadora y este es el resultado. Le puse un mini ventilador de procesador de computadora para que sacara el aire hacia afuera. Y dos lámparas o focos por si se llegara a quemar una, tengo la otra. También compré una batería para el no-break de respaldo por si hay corte de luz. De los 20 huevos que compré, solo llegó hasta el final, hasta los 21 días, solo uno. Y este fue el resultado. ¿Qué misterio? Esto no es una silky. Esto es... Un pollo de una gallina piroca. Todo de nuevo. Conseguí otro vendedor que me derivó a Facebook. Que daba en la otra punta del país. 5 dólares cada huevo. Ay madre querida, no tiene ni reputación. Arriba dice un precio y abajo las letras chicas del contrato dicen otros. Más el envío que cuesta una millonada. ¿Y si pago y no me envía nada? ¿Y en qué condiciones pueden llegar esos huevos si vienen de tan lejos, todos revueltos? Me voy a arriesgar. Estaría buenísimo tener una silky y hacer ese video. Increíble. Me llegaron los huevos. No lo puedo creer. Gasté 76 dólares. Pedí 9 huevos. Y me asombra lo bueno que está el mundo. Me regaló uno. ¿Cuál habrá sido? ¿Los dos astillados o el semi transparente que me dio? Le mezclé un par de huevos de patos. Bueno, todo bien. Del día 1 al día 10. Todo perfecto. Todo fértil. El día 11 se me murió 1. El día 12 se me murieron 2. El día 13 se me murieron 3. Bueno, al fin y al cabo llegué al día 17. Y me quedaron 4. De los 4 nacieron 3. Uno se fue el último día. Nacieron totalmente mareados, con náuseas, con los ojitos cerrados, con la cabeza deforme, como hinchada. ¿Qué le pasó? Entré a buscar información en internet. Otra vez cometí el mismo error de hacerle caso a internet. El tema que hice. La incubadora con una hielera de este material poliestireno. En otros países, conocido como unicel o espuma plas, y esto larga biotoxinas al calentarse con el calor de las lámparas. Penetra en los huevos por los poros e intoxica a los pollitos. Es un material cancerígeno. Y yo haciendo caso a las recomendaciones de dejar el pollito unas 12 a 24 horas adentro de la incubadora, peor todavía. Porque se intoxicaron más. Lo saqué de la incubadora y la recuperación me tardó de 1 a 2 días. Algo tenía que hacer. Tenían movimientos erráticos, no comían, no bebían, se me iban en cualquier momento. No abrían los ojos. Los ojos los tenían tan deformes que apuntaban hacia cualquier parte. Los tenían hacia afuera. Y también tenían la cabeza totalmente deforme. Bueno, conseguí medicamento. Primero le di vitaminas con medicamento para bajar la temperatura. Y luego conseguí antibiótico para enfermedades de todo tipo de los pollos. Bueno, ahora vamos a dar un espagueti a ver qué pasa. Miren, miren cómo están. Ya están bien. Pero qué pasó con el par de huevos de patitos. Peor aún. Pasaron 24 horas y no salía del huevo. No me quedó otra que intervenir. Pensé que los pollitos habían salido así por un problema de altura. Porque aquí en Toluca hay mucha altura. Y de donde vienen los huevos es a nivel del mar. Pero esto me confirmó de que el problema es la incubadora. Que al calentar emana gases tóxicos. Pero cómo le fue al pato lo voy a dejar para otro video. Y el segundo pato me está poniendo realmente a prueba. Porque le pasó algo terrible. También se lo voy a mostrar en los próximos videos. Mientras tanto, los pollitos ya están listos para su primera sesión de fotos. Y se los voy a presentar. Este fue el primero que salió y por su propio pie. Es macho y se llama James. ¿Por qué se llama James? Porque era el huevo número 07 por James Bond. Esta fue la segunda en nacer. Es polla y se llama princesa. Necesitó un poquito de ayuda para nacer. Le quitamos un par de cáscaras. Y el tercero también es macho. Se le ayudó totalmente. Se le tuvo que quitar casi toda la cáscara al huevo. Fue el que salió más deforme. Se llama Tabaré. ¿Por qué se llama Tabaré? Porque es un hombre propio de mi país. Es Uruguay. Le decimos Taba. Y este era el que estaba agonizando. El que estaba peor. El más débil. El que nació peor. Bueno y comenzamos las sesiones de fotos. Y ahora sí, los dejo con una pista musical. Y el video del crecimiento de una Silky. Realizados en nuestro estudio. Y en el video del crecimiento de una Silky. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.